Nuestra compañía viene adelantando un plan de normalización de redes de baja tensión. Este incluye la normalización de la medida. Nosotros estamos trabajando en pro de modernizar nuestras redes. Es así entonces que las redes que son de tipo abierto cambiamos por redes entorchadas. Y la medición la estamos cambiando a una nueva tecnología que es una medición centralizada. La medición la estamos cambiando a una nueva tecnología que es una medición centralizada. Redes de mi casa de energía están muy malas. Tenía un reguero de cables, todo feo. Antes tenía lo más era un cable. Tengo muchos cables pelados, unos cables gruesos, otros delgados. O sea que esto es un desorden. Antes tenía una oscuridad en la sala, en la pieza. Apenas tenía un solo bombillo. La medición la estamos cambiando a una nueva tecnología que es una medición centralizada. La medición la estamos cambiando a una nueva tecnología que es una medición centralizada. La medición la estamos cambiando a una nueva tecnología que es una medición centralizada.